A el alto y su límite, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Estás escuchando Radioluz a las Naciones, tu emisora cristiana. Bienvenido al programa El Señor es salvación. Un estudio detallado y profundo del libro del profeta Isaías, por Loel Brugner. Isaías. El Señor es salvación. Todo un legado para la humanidad, probablemente la mayor evidencia de la veracidad de la Palabra de Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Señor es salvación. Un mensaje que necesitas oír si quieres conocer más a Jesucristo. Por los siglos. Sintonízanos todas las semanas en Radioluz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Muy buenas tardes. Es un placer otra vez visitar con vosotros, sentarnos y contemplar lo que Dios tiene para con nosotros en su Palabra. La vez pasada estuvimos hablando de la espada, la espada del Señor. Ahora vamos a hablar, ya hemos hablado un poco la vez pasada, de la disciplina. Como Dios muestra su amor por medio de la disciplina. La disciplina es una manifestación del amor. La Biblia aún enseña que el padre que no disciplina a su hijo le aborrece. Y la razón por la que dice así es porque si el hijo no recibe disciplina, pues le va a ir mal. No tenemos que ser en este mundo una gente disciplinada. Tenemos que ser personas que sabemos portarnos en diferentes situaciones. Y el padre que descuida de la disciplina, no disciplina a su hijo, está demostrando un descuido. Está demostrando una falta de amor. Y esta sería la conclusión, ¿verdad? Para que llegamos, porque es muy malo para el hijo si es dejado sin disciplina. Si hace siempre lo que él quiere. Si él busca su propio camino, su propia manera de portarse. Bien, Dios es muy fiel en disciplinar a sus hijos. Y estamos hablando un poco de cómo Dios disciplinó a Israel. Estamos en capítulo 27 de ese gran libro de Isaías. Estamos viendo cómo este hombre pudo ver el futuro. Pudo ver muchas cosas que iban a acontecer. Él es inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús habló a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, Él dijo, Él os mostrará cosas que han de venir. Bueno, el Espíritu Santo siempre lo ha hecho. Lo ha hecho por los profetas. Y es sorprendente ver lo que ellos pudieron saber del futuro. Isaías existió 700 años de Cristo, pero vio una buena parte de su vida, de la vida del Mesías. Y lo relata en este libro. Ahora estamos en 27 y estamos hablando de, o vamos a llegar a hablar de la liberación de Israel. Primeramente, la disciplina que le llevó al cautiverio. Pero Dios no deja a Israel allí. Le liberta del cautiverio. Para disciplinar a Israel, Dios le expatrió. Fíjate. Por esas experiencias duras, difíciles, Israel aprende de apreciar lo que Dios le da. Y el cuidado que Dios tiene para él. Abraham, el patriarca, vio un tiempo muy oscuro para sus descendientes. Si vuelves al libro de Génesis, puedes ver que vino una oscuridad sobre el patriarca. Y él estaba viendo un tiempo cuando sus descendientes estarían en la esclavitud. Pero de allí Dios los iba a librar. 430 años en Egipto que terminaron en esclavitud. Algunas generaciones posteriores al ministerio de Isaías, cuando no hubo otro remedio, el Señor entregó a su pueblo en manos de los babilonios. Y después, por un tiempo bajo el gobierno de Persia, tras rechazar a Cristo, el ejército romano atacó y persiguió a los judíos. Desde ese tiempo, que era en 70, el año 70, del primer siglo después de Cristo, hasta el siglo XX, estuvieron exiliados por todo el mundo. Veas cómo Dios, de esta forma, disciplinó a Israel. Disciplina muy duro. En Egipto, en Babilonia, en Persia y finalmente por medio de los romanos. Dios, Dios, y estos todos son potencias muy fuertes en el mundo en su día. Tras rechazar a Cristo, porque no quisieron recibir el Mesías. Y habían dicho que su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos proclamaron la maldición sobre sí mismos. Bueno, ellos no quisieron aceptar a su Mesías. Ellos no creían en Él. No creían en lo que los profetas habían dicho. Y no estimaron el tiempo de su visitación. Cuando Él vino a los suyos, y los suyos le rechazaron. Y este era el peor de todos los errores que había cometido Israel. Muchas veces en el pasado, cayeron en la idolatría. Y porque no dieron a Dios toda la gloria. Porque dieron la gloria y adoraron a otros dioses. Dios tenía que disciplinarles y mostrarles lo que es ser dominado por los enemigos. Como no quisieron, el gobierno amistoso de Dios le dejó caer bajo el gobierno de sus enemigos. Y te digo, el último de sus enemigos era Roma. O sea, cuando menos en tiempos bíblicos. Han tenido otros enemigos a través de los años. Pero estoy diciendo, en el siglo XX, hasta el siglo XX, estuvieron exiliados por todo el mundo. No cabe duda de que su disciplina puede ser muy severa. Versículo 8. Vamos a leerlo. Estamos en Isaías 27, versículo 8. Dios lo hace con un propósito de amor. Bueno, esta intención tiene Dios para toda la humanidad. Quiere bendecir. Pero como la humanidad es rebelde y no quiere reconocer a su creador. Bueno, tiene que caer juicio. Y caerá más y más en el futuro. Pero vea, aquí para Israel había terminado ya ese tiempo. Lo está hablando aquí en tiempo pasado. Contendiste tiempo pasado con él, con Israel. Desterrándolo por medio de despatriarlo. Expulsándolo de su propia tierra y haciéndoles vagar en todo el mundo. Mira, esto es históricamente así. Los judíos por muchos años, casi dos mil años, anduvieron fuera de su patria. No tuvieron una patria. No tuvieron un hogar, se puede decir. Y vagaban por todo el mundo. Imagínense ser un pueblo étnico que no tiene una patria. Pues esta fue la situación hasta 1948. Bien, estuvieron exiliados. Pero siempre Dios quiere, por su amor, corregirles. Su gran propósito es que finalmente reciban el perdón por su culpabilidad. El cual provee abundantemente en Jesucristo. El tratamiento severo es la prueba de su benignidad. La cual nos lleva al arrepentimiento, según el apóstol Pablo. Estoy pensando en Romanos capítulo 2. Puedes apuntarlo o puedes buscarlo. Romanos capítulo 2 y versículo 4. Dios con buen propósito disciplina con el fin que el pueblo o la persona, el individuo, se arrepiente. Necesitamos arrepentirnos para estar bien con Dios. Tenemos que ver nuestros pecados y nuestros errores. Y presentarnos delante de Dios arrepentidos. Y si llegamos así, nos acepta. Claro, tenemos que recibir la corrección para poder vivir bien y para reconciliarnos con Dios. Romanos 2.4 lo leo. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? El arrepentimiento es necesario. Es muy necesario en la vida de cada persona. Era necesario en la nación de Israel. El arrepentimiento siempre tiene que venir en primer lugar. Tal y como nos lo enseñan el Antiguo y Nuevo Testamento. Para que la expiación, es decir, el lavamiento y la eliminación de la culpabilidad continúen. Veremos el versículo 9. Aquí en Isaías 27, versículo 9. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas. Y no se levantan los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Está hablando de aquí símbolos de la idolatría. La idolatría fue el continuo pecado de Israel. Los israelitas muchas veces se volvieron a los baales. Que se llamaban, claro, los ídolos de Canaán. Y a Asera, una diosa. Y una de las formas más crueles, fíjate. No crees que Dios sin necesidad castiga. Sin necesidad, demanda el arrepentimiento. Porque vemos que el pecado llega a manifestarse en formas muy crueles. Formas, y una de las formas más crueles de idolatría fue el sacrificio de niños. A veces se oye que los nativos de América del Norte, América del Sur, a veces se oye mucho de la simpatía que tenía para esta gente. Y es cierto que fueron perseguidos y perdieron sus tierras. Pero si ves tú también el estilo de vida que vivían. Eran guerreros, peleaban una tribu contra la otra. Antes de llegar, los europeos peleaban, sacrificaban personas. Quitaron a los aztecas. Quitaron el corazón de la víctima. Y hacían cosas muy crueles. Y Dios tenía que intervenir y mandar un castigo. Para que se terminara esas prácticas. No es por nada que Dios disciplina. No es por nada que Él demanda el arrepentimiento. Tenemos que arrepentir de nuestros pecados. De nuestros errores. Si no, bueno, no podríamos andar por las calles. De la ciudad, por el peligro. De hombres malos. Y por eso Dios manda juicio muchas veces a la tierra. Y especialmente a su pueblo. Por amor a ellos. Para corregirles. Para que ellos últimamente puedan estar felices. Sus propósitos son benignos. Los propósitos de Dios son amorosos. Quiere que experimentemos lo mejor. Pero si nos deja sin disciplina. Seremos como niños mimosos. Haciendo escándalo. Haciendo muchas cosas que no nos convienen. Bien. En la época de la iglesia. Pensamos que esos días han terminado. O sea, días de idolatría. Con la excepción quizá de la adoración incivilizada de animistas. Los que creen que los objetos naturales o animales tienen almas. Los son incivilizados en la jungla. Pero debemos reflexionar bien sobre esto. Ya que toda la idolatría empieza en la mente. Antes de tomar forma física. Y resultar en una religión. Cualquier Dios formado en nuestros pensamientos. Sin depender completamente de la revelación de la escritura. Es un ídolo. ¿Has oído? Cualquier Dios formado en nuestros pensamientos. Que no es el Dios de la Biblia. Es un ídolo. Podemos llamar. Ese Dios que hemos formado en nuestra imaginación. Cristo. Podemos llamarle Dios. ¿Pero es el Dios de la Biblia? ¿Es el Cristo de la Biblia? Esta es la gran pregunta. Si no es. Es un ídolo. El Moloc de los tiempos modernos. Es el demonio del aborto. ¿Me has escuchado? ¿Me has escuchado? Ofrecieron sus niños a Moloc en el Antiguo Testamento. En la época de la iglesia, niños no nacidos son sacrificados. El aborto es pecado. No importa lo que la sociedad diga. Tenemos que acudirnos a la palabra de Dios. Dios condena el aborto, el sacrificio de niños no nacidos, ejecutando por personal médico. A veces, con la única motivación que tiene es la conveniencia de los padres. Es la evidencia de una de las señales que Pablo nos dio de los últimos tiempos, cuando, según él, habrá hombres amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos más que el propio fruto del seno de la madre. Se aman a sí mismos sobre todo lo demás, aún sobre sus propios hijos. Utilizan el término el derecho de la mujer, que no es menos que un concepto depravado, concebido por una mentalidad pervertida, al que también podemos definir como doctrina de demonios. En este siglo XXI, abundan los falsos cristos y otro Jesús es predicado. ¿De qué estoy hablando? Fijemos lo que Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo 24. Cristo mismo dijo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible a uno de los escogidos. Cristo mismo dijo que se levantarán falsos cristos usando el nombre Cristo o Jesús, pero teniendo imaginado una personalidad totalmente diferente. En segundo de Corintios, fija lo que dijo el apóstol Pablo sobre algunos que predican otro Jesús. Segundo de Corintios, versículo 11, versículo 4, dice, Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, ves que no es el nombre que el predicador usa. Puede hablar de Cristo, puede hablar de Jesús. Tenemos que ver si tiene el carácter de Cristo, si tiene los atributos bíblicos de Jesús, para que sea el Cristo verdadero. Puede predicar otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. No debemos ser tolerantes con la idolatría. Habrá hombres amadores de sí mismos. En este siglo XXI, vemos falsos cristos, otro Jesús, ambos concebidos en una mente humana caída y no en la palabra de Dios. La idolatría empieza en la mente humana, formando conceptos, ideas equivocados, falsos, de Cristo, de Dios mismo. Ahora, volvemos a las profecías de los capítulos anteriores, en las que las ciudades orgullosas de los impíos son destruidas. Dios repite sus advertencias una y otra vez para enfatizarlas y traernoslas a la memoria. Ya hemos hablado del odio supremo de Dios por y contra la arrogancia del hombre, que muchas veces se expresa en lo que construye, no solamente con palabras, ¿ves? Todo lo que toma preeminencia sobre Dios en la mente y los esfuerzos humanos es una forma de idolatría. Por eso, el Señor reduce la ciudad a un desierto habitado por animales. Vea el versículo 10. Porque solitaria está la ciudad fortificada, una morada desamparada y abandonada como un desierto. Allí pastará el becerro y allí se echará y se alimentará. Se desaparecen las casas, se hacen ruinas. Ya el hombre no habita en tal ciudad, sino que los animales. Y allí se echará y se alimentará de sus ramas. Otra vez, en este capítulo, el Señor vuelve a impresionarnos y a penetrar en el hombre interior por medio de analogías y ejemplos. El Dios sabe cómo comunicar con nosotros y impresionarnos con lo que Él dice. Habla de una ciudad una vez fortalecida. Es comparado con ramas secas, juntadas por las mujeres y quemadas. Esaías puede descubrir una mente reprobada, incapaz de tener sentido común o de poder razonar. ¿Qué más puede hacerse por esta gente? Aún antes de ser echada en las llamas eternas, aún en este mundo, no puede ser tratada con compasión. Su creador se hace su enemigo. Vea el versículo 11. Cuando su ramaje está seco, es quebrado, vienen las mujeres y le prenden fuego. Porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no le tendrá compasión. Y su creador no tendrá piedad de él. Mira, a veces creamos unos conceptos muy equivocados en cuanto de Dios. A veces pensamos y dejemos a la sociedad pensar que Dios solamente nos trata con compasión y con amor. Mira, la Biblia nos está enseñando otra cosa. Que el Dios de amor también puede ayerarse por la maldad y la falta de arrepentimiento que hay en el hombre. Por la crueldad, por todo lo que hace en contra de Dios. El capítulo termina con un tema mucho más positivo. Es una siega para la gloria de Dios. Y otra vez, es otra analogía. Habla de una siega. Habla espiritualmente de esta siega. En aquel día, dice, versículo 12, triará Jehová en un gran campo que se extiende desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Significa que habrá llegado a el fin del propósito final de Dios sobre la tierra. Me gozo personalmente sobre la atención dada por el Señor a cada persona que él llama. Él no tiene, Dios no tiene una mentalidad que favorece a las multitudes. Su carácter es revelado de una manera muy hermosa en este versículo. Seréis reunidos uno a uno. No por las multitudes, uno a uno. Quiere decir que el Señor tratará personalmente con cada quien. Versículo 12, y sucederá en aquel día que el Señor triará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Serán atraídos uno por uno. Dios obrando en el corazón de cada quien. La ley exigía que Israel dejara granos en el campo para que los pobres los recogieran. Veremos como Ruth, en el libro de Ruth, los recogía para su madrasta y para ella misma que vivían juntos. Este está en Ruth capítulo 2, versículo 2. Sin embargo, como Ruth y su suegra, o su madrasta, mejor dicho, eran muy pobres. Sin embargo, por la preocupación que Dios tiene por cada persona en Israel, Él mismo trilla cada uno individualmente. Este es el mismo cuidado que Jesús tiene para cada uno de los suyos. Dice en Juan capítulo 10, versículo 3. Recuerda de apuntar los versículos que te llama la atención para que los pueda estudiar. Él dijo, a sus ovejas llama por nombre. Cada uno. Trata con cada uno de los suyos. Y después él declara al Padre en oración, en Juan capítulo 17, versículo 12. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno. Individualmente los guardó. Jesús tomó la palabra profética y la extendió hasta el fin de la época. Mateo 24, versículo 29 hasta 31. Lo puede apuntar también o buscarlo. Dice, después de la tribulación de aquellos días, Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Isaías dice aquí, 700 años antes que Jesús pronunció estas palabras, En aquel día, versículo 13, que se tocará con gran trompeta. Y los que perecían en la tierra de Asiria y los que y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Bueno, el capítulo tiene un fin muy positivo. Dios va a recoger por medio de sus ángeles a sus hijos de los cuatro vientos, dice aquí, desde un extremo del cielo hasta el otro. Desde este es el día del que hablamos al principio de este capítulo. Isaías es el gran profeta del milenio, de los mil años del reinado de Cristo sobre la tierra. Que entra, ese milenio, entra o principia con un gran sonido de trompeta, reuniendo a cada judío desde todos los rincones del mundo. Los esparcidos y los desterrados volverán a Jerusalén y adorarán sobre el santo monte de Sion. Y así termina capítulo 27. Vamos entrando en capítulo 28. Aquí vamos a ver una falsedad. Dios siempre amonestando por todas las escrituras, lo hizo igual Jesús en el Nuevo Testamento. A veces, erróneamente, personas presentan a Jesús como alguien que siempre hablaba suavemente a los pecadores. Pero la realidad es que Jesús habló más del infierno que habló del cielo. Amonestaba. ¿Por qué? Porque amaba. Porque Él quería que la gente no fueran al infierno. Que pudieran salvarse. Y por eso, por amor a ellos, les avisaba de las consecuencias del pecado. Y nosotros vemos que los profetas, de igual manera, por toda la Biblia, avisaban a la gente. Intentaban despertarles. Imagínense que muchas veces la sociedad está como en una casa ardiendo. Una casa encendida por un incendio. Y los profetas gritaban a los que estaban en la situación que despertara y saliera de ese peligro. Es el acto, es un acto muy benigno, avisar. Siempre es un acto benigno, avisar del peligro. Los que no avisen del peligro por quererse amorosos, son engañadores. Porque no aman. Si amarían, avisar a la gente del peligro, del juicio de Dios, de la ira de Dios. Los profetas siempre lo hacían. Jesús lo hacía. Los apóstoles lo hacían. Y nosotros, si amamos a la humanidad, lo haríamos también. Vamos a estudiar juntos la palabra inspirada de Isaías. Entonces, seguimos, confiando que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder ver la revelación de Dios mismo, la persona de Dios. Este es el mayor propósito al contemplar estos capítulos y versículos. En el último capítulo, personalmente, me gocé al ver la invitación doble que Él hizo a sus enemigos, para que hicieran paz con Él. ¿Qué nos dice de su carácter? Que Él es un Dios que ama apasionadamente y estrecha la mano a los que se encuentran más alejados de Él. También me encantó la declaración que demostraba la atención que Él da a cada uno de lo de su pueblo individualmente. Me dice que Él es el Dios del individuo. Estamos aprendiendo de su carácter. Y no solamente uno que piensen en desarrollar un proyecto masivo. Tenemos que reconocer y aceptar la verdad sobre este Dios único, que es un Dios de guerra, que detiene a cada enemigo con la espada de su palabra. Solamente hay un Dios verdadero y viviente, y es revelado en su palabra. Y nosotros tenemos que formar nuestro concepto de Él solamente a través de ella, las escrituras, la palabra. No solamente debemos aceptar esta revelación, sino que debemos regocijarnos en esta revelación. Bien, debemos regocijarnos en ella, sabiendo que en Él no hay nada que no sea justo y bondadoso. La valoración exacta de Dios nos da sobre la condición humana. Lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, vamos a fijar nuestra atención en el reino norte de Israel y su ciudad capital, Samaria. Un hay ha sido pronunciado sobre ella. Un hay es una maldición. La caída del reino ocurrió durante el periodo del ministerio de Isaías. Por eso, esta profecía se estaba acercando a su cumplimiento. Efraín fue la tribu dominante del norte. Y debemos entender que representa a las diez tribus que forman esta nación. Habla de la corona de soberbia en el versículo 1, 21, 1. Hay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil, de los vencidos por el vino. Es la ciudad capital del reino norteño, Samaria. Debemos estar familiarizados con el hecho de que una ciudad es una representación del orgullo de su pueblo. La descripción de Efraín como ebrios no se exagera, ni puede ser una valoración en sobremanera severa, porque es el Señor mismo quien lo juzga así. El gran predicador Espurgeon dijo, Si Dios nos insulta, es porque nos conoce. No debemos tomarlo como una insulta, sino debemos tomarlo como la verdad. Es doloroso, pero es la verdad. Mude, otro gran predicador, paseando con un compañero. Llegó a un callejón donde un borracho estaba tirado en el suelo y dijo, Allí, si no fuera por la gracia de Dios, estoy yo. Si algún hombre espera salir de su situación presente, tendrá que aceptar la valoración del Señor sobre su condición. Tiene que enfrentarse con la verdad. Un poco de estudio sobre la geografía y la historia bíblica nos ayudará a entender el lenguaje poético sobre Samaria. Fue comprada y construida por el rey Omri. Esta historia puedes encontrar en 1 Reyes, capítulo 16, versículo 24. Era el padre de Acab, sobre una colina en medio de su valle fértil, el cual estaba rodeado por montes. El panorama tenía la apariencia de una corona, por lo cual no es de sorprender que Omri fuera atraído por su hermosura natural. Isaías compara esa hermosura a la flor caduca. El juicio estaba pronto para caer sobre esta rica zona, habitada por productores de vino, gente dada a beber en exceso. Amigos, seguiremos con esta historia de el juicio de Dios sobre este reino que había alejado de Dios. Dios mandó un juicio y perdieron su ciudad tan hermoso y hasta perdieron su patria. Amigos, fíjate, que seamos amantes de la verdad. Si nuestra situación es tal que el Señor nos habla negativamente de nuestra condición, que seamos personas que puedan aceptar su valoración y arrepentirnos y recibir entonces el perdón. Pero si no aceptamos la valoración del Señor, tampoco hay perdón. Amigos, esta es la verdad. Y seguiremos con Isaías y la historia que nos presenta aquí del reino norteño en el siguiente programa. Es nuestro deseo y es el deseo de Dios que tú seas bendecido, pero que seas bendecido en una forma verdadera, en una forma donde no hay ningún engaño, que seas verdaderamente bendecido. Este es nuestro deseo para el radio oyente que pueda recibir el perdón de Dios reconociendo su pecado y arrepintiéndose. Amigo, esto es lo que Dios quiere y nosotros estamos dando el mensaje para que puedas tú recibir lo mejor que tiene Dios para tu vida. Hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga verdaderamente. Amigos, estamos Exacto. Amigos, esta es la verdad. Amigos, esta es la verdad. Gracias.